¿Qué domingo tenemos solamente elecciones entre candidatos nacionales? Pero en octubre se agregarán candidatos a legisladores provinciales, no solamente diputados, sino también en el Senado. Bueno, este próximo domingo, 13 de agosto, se van a elegir candidaturas nacionales, bien como usted lo ha dicho, que son precandidatos, precandidatos a diputados nacional y precandidatos a senadores. Los que obtengan un porcentaje de votos este domingo, podrán pasar a la próxima ronda, diríamos, que son las elecciones generales del 22 de octubre. Exacto. O sea, los que este domingo votamos es solamente diputados nacionales y senadores. Que, bueno, obviamente que está todo en la provincia, es obligatorio el voto, como cualquier elección, es una elección que tenemos y debemos ir a sufragar. Los candidatos que salgan electos, que pasen un cierto caudal de votos este domingo, nos vamos a encontrar el 22 de octubre. Que ese 22 de octubre, además de ellos, nos vamos a encontrar con los diputados provinciales, los candidatos, y en distintos municipios de la provincia de Misiones, en total 17 municipios han decidido elegir autoridades municipales. Algunos, porque la Carta Orgánica los habilita a renovar su Consejo Deliberante, como es el caso de Posadas, Puerto Rico, Leandro Enalem, El Soberbio, San Vicente, El Dorado, Puerto Iguazú, y si no me olvido de alguno, pero eso lo determina su Carta Orgánica. Ahora, va a haber una novedad para el 22 de octubre, que la novedad se da, que muchos municipios han decidido, como son municipios de primera categoría, elegir convencionales constituyentes. Estos convencionales constituyentes, justamente, van a ser los que van a redactar la Carta Orgánica en los municipios que así lo hacen. Claro. Que convocaron a convencionales San Ignacio, Puerto Esperanza, Colonia Banda, San Pedro, San Javier, 25 de mayo, para redactar su primer Carta Orgánica, su Carta Orgánica. No para modificarla, sino para tener... No, 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 para redactar. El Dorado los convoca también, convocó a convencionales, pero en este caso para modificar, porque ellos ya tienen una Carta Orgánica. Y va a haber un cargo municipal del Ejecutivo, que es Arroyo del Medio, Arroyo del Medio se elige Intendente, y un Defensor del Pueblo. Porque hay un interventor en Arroyo del Medio, porque fue destituido su Intendente. Sí, por disposición legal y bajo los procedimientos legales y constitucionales determinados. Claro. El interventor, que es el órgano ejecutivo que en este momento está en el municipio, ha convocado a elección de Intendente conforme lo determina y lo precisa la ley. Claro. Entonces, elige Intendente en Arroyo del Medio. Y Oberá prevé que ellos tienen Carta Orgánica, pero determina que los concejales se renuevan la totalidad cada cuatro años, o sea que no elige este año concejales. Pero sí prevé que se elija Defensor del Pueblo. Entonces, Oberá elige Defensor del Pueblo. O sea, hay una dinámica tanto en cargos municipales, provinciales y nacionales para el 22 de octubre. Este domingo solamente cargos nacionales, precandidatos a diputados nacionales y senadores. Que ya los hemos entrevistado a todos, Gisela, en este tiempo, y ya la gente conoce al menos sus nombres, sus propuestas. Después, claro, en estos días de reflexión sabrá quién votar o no. Pero ese día, cuando le toque especialmente una tarea muy grande a ustedes como representación misionera de la Secretaría Electoral, entonces vamos a tener municipios que van a tener que elegir entre legisladores nacionales, diputados provinciales, en algunos casos concejales, en otros casos además de concejales convencionales. Como es el Dorado. Y en otros casos también intendentes. Intendentes. Y en otros solo convencionales. Y en otros solo convencionales. O sea que nosotros, como el gobernador y a su vez cada municipio ha convocado en forma simultánea con las elecciones nacionales, por eso que sufragamos, todos los cargos sufragan al 22 de octubre. Entonces el hecho de trabajar, de ir en simultaneidad con Nación, tanto el Tribunal Electoral Provincial, de quien soy Secretaria, y el Juzgado Federal con competencia electoral, cual es el secretario, es el doctor Bonetto, trabajamos en forma mancomunada, trabajamos en coordinación, porque todo lo que tenga que ver, tanto en la órbita municipal y provincial, frentes, partidos, candidatos, listas, los aprueba el Tribunal Provincial. Ahora, las boletas de eso los aprueba el Juzgado Federal. Entonces eso es el trabajo en conjunto que tenemos, que por supuesto se trabaja en forma coordinada y mancomunada. Por supuesto. De cara a lo que se viene después de este domingo, ya en breve arrancará la otra campaña, ¿no? Esa que va a incluir a más protagonistas, porque habrá más candidatos. ¿Cuántos frentes ya hay inscriptos? ¿Hay ya inscriptos para esa elección? Hay inscriptos, sí. El pasado 3 de agosto venció la inscripción de frentes y partidos que participan en la elección, se inscribieron 6 frentes electorales provinciales, de los cuales no los voy a denominar, un frente electoral municipal en la localidad de Arroyo del Medio, 13 partidos políticos y todo ese conjunto, en total 21 agrupaciones, le digo yo, en total, son los que van a presentar, esos son los que van a presentar diputados provinciales y están habilitados también para hacerlo en cada municipio. Dependiendo de lo que se elija. Depende de lo que se elija. Ellos van a estar autorizados. Entonces, eso venció el pasado 3 de agosto, de los cuales ya están prácticamente todos aprobados y ahora viene la próxima etapa, que viene la inscripción de sublemas y sus candidatos. Pero eso un poquitito más adelante, que eso se vota octubre, 22 de octubre. Este domingo, reiteramos, es solo precandidatos nacionales, diputados y senadores. Y cómo rige todavía la ley de lemas, ¿no es cierto? Puede ser que nos encontremos emposadas con muchas candidaturas, tal cual fue en otros años. Uno especula que no va a ser así por los tiempos que corren y la política que se ha puesto un poco más austera en cuanto al gasto. Pero, ¿puede existir esa posibilidad? La ley de lemas está vigente. Es el régimen municipal de la provincia de Misiones, de los cuales el tribunal la aplica, porque es un régimen electoral, en concordancia con la ley electoral de la provincia. Y los partidos y los frentes pueden presentar cuantos sublemas crean que es necesario. No hay una restricción con respecto a eso. Puede ser que presenten cada frente, puede llegar a presentar de dos a más. Puede ser que no lo presenten. Eso recién vamos a saber el 28 de agosto. Al 28 de agosto, recién ahí sabemos, antes la incertidumbre, una vez que tengamos los papeles y las inscripciones reales ante el tribunal electoral, recién sabemos las cantidades sublemas que... Antes no podemos decir, ¡ay, puede haber! No. Al 28 de agosto decimos, bueno, se han presentado tantos sublemas. Pero, así a simple vista, con la cantidad de frentes y partidos que se inscribieron, se observa que puede llegar a haber muchos. Pero, sinceramente, eso lo vamos a ver con exactitud el 28 de agosto. Está bien. La gente que tenga algún inconveniente y este domingo no pueda votar, eso no le va a impedir votar el 22, digamos. No, 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 son al margen de que se corresponden, que son una elección una previa a la otra, pero no, se tiene que buscar si está en el padrón, se corroborar, se ir a sufragar, si no está, ir a reclamar porque no está, aunque los plazos de reclamo ya vencieron, pero por ahí uno tiende a confundirse, busca, no está y resulta que está en otro lado, puede generar confusión. De todas maneras, nosotros vamos a estar, el tribunal va a estar colaborando con el juzgado federal, va a estar abierto al público, con una guardia ante cualquier necesidad. Bueno, nosotros estamos en el Parque Paraguayo, así que por ahí sí, el que está cerca y quiere saber dónde vota y no sabe dónde, vaya al tribunal que ahí tenemos los padrones y pueden consultar tranquilamente para saber dónde sufragar. Y como ya no hay cambios en el padrón, el lugar de votación de este domingo y el del 22 va a ser el mismo. Exactamente, exactamente, exactamente. Bien, Gisela, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gisela Hendry es la secretaria electoral de la provincia de Misiones. A mí me quedaba una cuestión por preguntarle, ya de cara al 22, ¿no? Sí. En la competencia que tendrán ustedes. En elecciones anteriores hubo pruebas de voto electrónico, ¿vamos a tenerlas en las del 22? No, no le diría prueba, porque ya no es una prueba, ya es algo concreto, ya se aplica, se implementa. El tribunal electoral ya cuando se modifica la ley en el 2013, ha ideado, desarrollado y creado un sistema de votación electrónica que lo denominamos voto codificado a omisiones. Y en esta oportunidad, bien como lo decía, al ir en simultaneidad con Nación, no tenemos jurisdicción y competencias sobre los electores nacionales, pero sí sobre electores de mesas de extranjeros. Aclaremos, los electores de mesas de extranjeros son aquellos electores que están empadronados en el tribunal electoral y que sufragan exclusivamente a cargos municipales. No votan ni diputado provincial, ni diputado, nada, solamente cargos municipales. Concejal Intendente o convencional en esta oportunidad. Entonces, en aquellos municipios que se elijan estos cargos municipales, el tribunal, en algunos, no en todos, va a implementar el sistema de Bocomio, voto codificado a omisiones. Entonces, como ya lo hicimos también en el 2015, y los electores de esa mesa van a sufragar electrónicamente. ¿Van a tener alguna persona que los asesore? Sí, no, de eso es todo a cargo del tribunal, nosotros, el personal, el grupo, nos movemos a los puntos de la provincia donde se van a instalar, obviamente con nuestra asistencia técnica, con nuestra asistencia en personal de incapacitar. Nosotros, en este proceso, desde que arrancamos, antes de julio y durante, hasta esta semana, estuvimos recorriendo ya cada uno de los municipios donde vamos a estar, y no solamente haciendo capacitación a esos electores extranjeros, sino también renovando sus datos, actualizando, renovando su carnet, empadronando nuevos electores, reiteramos que votan solo cargos municipales, y cuyo registro electoral lo lleva el tribunal electoral de la provincia. Exacto.